KUMO TSUKIRU Vamos a hablar hoy de uno de los Gijou, que es bastante complicada su aplicación, que es KUMO TSUKIRU. KUMO significa nube, y TSUKIRU es un verbo que significa atravesar, traspasar. Entonces sería atravesar la nube. Su aplicación es bastante difícil por las cortas distancias en las cuales se maneja y la finalización en la cual se realiza. Heihou, como sabemos, es un método y por tanto es aplicable a cualquiera de las disciplinas. Pero vamos a comenzar viéndola cómo se realizaría dentro de lo que sería el Kenjutsu. La aplicación de KUMO TSUKIRU no Heihou va a ser de la siguiente forma. Siempre una de las características va a ser cuando el oponente, de una forma u otra, va a atacar, por ejemplo, con un Mako Uchi. En este caso vamos a defender generando una situación en la cual él va a tener la certeza de que va a alcanzar y nosotros vamos a bloquear en una forma que él no perciba que estamos desviando su trayectoria. Solo estamos garantizando nuestra defensa muy cerca para poder de esta forma después atravesar, como se llama el Heihou, KUMO TSUKIRU, atravesar completamente la nube entrando con un TSUKIRU. Entonces, de esta forma, repito, en el mismo sentido, Mako Uchi, muy cerca, defendiendo y entrando con TSUKIRU. Se puede realizar de muchas formas, de igual forma por ambos lados. Podría ser, por ejemplo, si realiza de nuevo Mako por el otro lado. Ahora, aquí, defendiendo y desde aquí colocando y entrando. De la misma forma con TSUKIRU. Cuando viene un TSUKIRU, garantizando aquí la situación, como vemos, muy pegado, muy cerca, que es una de las características de este Heihou, para luego atravesar. La forma en la que realicemos el TSUKIRU, es decir, la perforación, puede buscar diferentes posibilidades, diferentes ángulos. Esto nos lo va a permitir la forma en la cual defendamos. Por ejemplo, desde un TSUKIRU, si somos capaces de una forma de bajar más cerca, vamos a poder, de una forma u otra, alcanzar otras zonas débiles que pueden encontrarse en el tronco, pueden encontrarse en la zona del cuello, en la zona de la cabeza. Esta sería una forma de aplicarlo dentro de Kenjutsu, pero podríamos hacerlo mismo dentro de Jaijutsu. Cuando el oponente, de una forma u otra, realiza un ataque, por ejemplo, Mako, podríamos defender muy cerca para desde aquí sacar y perforar. Esas serían algunas de las aplicaciones que dentro de este Heihou, de KUMO TSUKIRU no Heihou, podríamos obtener. Quedándonos muy cerca para luego realizar una perforación, es decir, atravesando la nube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!